¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este video aquí en mi canal. Y el día de hoy, mis chavos, este gameplay me gusta bastante porque es algo que ya se ha hecho como que muy mío, ¿no? Estamos jugando con Sniper, en esta partida vamos a jugar con Sniper, pero sin la mira. Vamos a jugar con el Carcimira, porque he hecho varios clips para Facebook, TikTok, etc. Y luego la gente dice, no mames, ¿cómo los mates con Carcimira y que no sé qué? Y hay un que me acusan de traer hacks. Obviamente cualquiera que vea un stream mío o una partida completa se va a dar cuenta que no trae hacks por la cantidad de tiros que fallo, como aquí, que se me va la mira hacia la izquierda. Pero, pero, por fin pude sacar uno de estos gameplays donde matábamos una cantidad decente de jugadores con la clase de Carcimira y con la clase de la grosa. Esta grosa que también ya está aquí en mi canal de YouTube para que vean los accesorios que trae. Si quieren checarlos, ahí está. Y el Carcimira, bueno, si se lo pueden encontrar en mi TikTok, no es tan difícil, ¿no?, de armar. Espero que les guste, denle like, compártelo. Recuerden usar el código TOXIDER en la tienda de Call of Duty. Cuando compren algo, pónganle donde dice apoyo a un creador y ahí está el código TOXIDER. Pueden seguirme en todas mis redes sociales porque en cada una hay contenido de diferentes cosas, ¿no? En todas me llamo igual a GBI Latina N3R. A GBI NER. Cuídense, bebés, los dejo con el gameplay. Espero les guste, estoy jugando con Iron, si no me equivoco, con Scarface y con el mismísimo, el inigualable Titán Tum Tum. Nos vemos. Bye, vada. Según yo, no es nada culero, güey. ¿Quién sabe? Pero se supone que gringo es más denigrante que Mexa, güey, ¿no? Además, si lo hizo un mexicano, cabrón. ¿Pero por qué gringo, güey? A los gringos no les molesta que se les llama a los gringos. O sea, para mí, para lo personal, pues yo diría que no es, güey, pero pues... Venga, ¿revivieron acá, güey? ¿Qué pedo, tío? ¿Viene subido conmigo? Déjenme la subida, tío. ¿Qué? ¿Ya voy para allá? ¿Ya voy llegando? Le disparo el pendejo al piso. No mames, güey, pinta sombras, güey. A mis sombras, güey. ¿Por qué pintan esas madres, güey? ¡Ay, cabrón! No mames, qué pedo. Ahí vive su equipo cruzando la calle. Cruzando la calle, Oscar. Se está yendo, su compa. Se está yendo. Este aquí es el otro edificio, ¿no? Está acá, güey. Dos bueyes, eh. Dos bueyes. Ya lo revivió. ¿Qué? No mames, están en la mierda, güey. Sí, están en chiscares. Salieron por el vidrio. ¡Ah! ¡No creen! ¡Como nuevo! Están acercándose. Están aquí adentro, güey. ¡Vat! El vato tiró humo. ¿Quién tiró humo? ¿Quién tiró humo? ¡Vat! Igual es el toro y todo, güey. Ya no troleamos. ¿Por qué troleamos? Lo maté con el cuchillo, mamá. Aquí dijo el indaro. ¿Qué procede? Comprar las vacas, la güey. Tomémoslo. Creo que me mame, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, ¿dónde la tiraste? Sí. Ah, están acá, güey, en corto, ¿no? Acá abajo, güey. Van subiendo. Van subiendo. Let's go. Ah, viene en carro, güey. Le están disparando. Abotido uno, abotido uno. Viene carro, viene otro carro, güey. El otro está cobradísimo. ¡La segadora! ¡Oh, el otro está, güey! ¡Yo quiero chingar tu madre, güey! ¿Te gusta el fútbol, viner? ¡No! No me gusta el fútbol. Tenemos para una hueá, check. Compra tuños, ¿no? Mi estimado Min-Zum-Zum. ¡Agué, gué, gué, gué! Me alcanza para uno, ¿no? ¿Ya tengo los tiros? ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! Aquí arriba, venga. Ya se te cayó el nepe. Sí, el Scarfe, bien lejos. Siempre. Sí, siempre. Deja de usar el teleport, bro. Te ves bien obvio, güey. ¡Tiro yo y vio! Mira cómo el charco se vive en un carro. Pues no sé, cambios. No sé. Vamos a hacer mal. Ah, pues vamos, güey. Acá tenés gente. Hola, yo. Yo, Juana, alzate. A ver, aquí hay un chingo de gente arriba, güey. Pero dijiste acá, de hecho está tu marca, mira. Yo estoy diciendo la marca azul. Yo estoy diciendo la marca azul. Tu marcaste morado. Los pudiste ver. Y yo marqué azul. Siempre estarás atención. Y yo, azul. Creo que ya, ¿no? Ni siquiera acepta sus errores. Siempre estarás atención, tío. Que lo marcaste media hora. Marcaste morado. Aquí están todos, manito. Sí, déjame subir ahí. A los dos. Tirado uno. Buena, me la confirmaste. Buena, güey. Güey, pude haber bajado a los tres. Soy un asco de sniper, güey. Está la mierda. Está la mierda, está la mierda, Scar. Ese güey ha marcado está en la mierda. Me ha tirado, güey. Ay, qué pedo. Mena. Ay, qué pedo, DC. Ahí voy, manito. Voy a subir nuestros detalles. Ahí va, el último, creo. Oye, chinga. Va un pinche rando, güey. Los gritos, güey. Güey, ni saben de dónde lo estoy disparando, no mames. No, güey. También botsitos, güey. No mames. Carro atrás de nosotros. Güey, y que a lo mejor ya nos metieron en la whitelist, güey. ¿Te imaginas? A alguien, a uno de nosotros y ya con eso nos toca. Desde ayer, güey, a mí me estaban tocando puros lobbies así, güey. A lo mejor porque soy bien manquísimo, güey. Puro pollito. Pero mal, güey. Mal, 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 mal. El Scar sacó 30 y tantas kills. El Zafiro 20 y tantas. Una mamada. El carro va yendo, güey. Va roto uno. Vamos en el chopper, vamos en el chopper, vamos en el chopper. Desde el chopper les disparamos, güey. Ellos no pueden disparar hacia arriba. A todos. Deja de estar disparando con el M16, hijo de la vega. Si lo haces, Rico. Y ahí está, ché. A la verga me trae un cluster. No, por, 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 por. Está roto, el vato. Está roto, está roto. Está roto, está roto. Abatido, abatido, abatido. Espérate, verga. No, deja de moverte. ¡Suscríbete! Pero hay sus teammates Atrás, atrás Ah, ahí están sus teammates Súbete, bebé Vamos ¿Me atrapidaste o nada? No Ahí estaba ¿Dónde está Biner, wey? ¿Ahora no estiró la casita o qué? ¡Viene un carro, Scarface! No, 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 está buggeado, ¿no? No, verga, ahí va, mamón ¡Va toda velocidad por ti! No, mames ¡No! ¡Qué mierda! ¡Malí! ¡Malda, wey! Mira, me voy a llevar la llave de búnker de todos modos Se acaba ahí la zona, wey ¡Qué pedo, wey! ¿Por qué la tienes sin mira? Por mamón, por mamador No dan ni una, Magno Sí, sí, pro play O sea que se cheque a su madre Gracias Una semanita, ¿no? Una semanita Ni el juego a su tener que es gratis, culero Ni lo corre, ni lo corre tu kofu, dile, ni lo corre tu kofu Ni lo corre tu kofu, dile, ni lo corre tu kofu Ni lo corre tu kofu, esto es el mamador Déjame, déjame subirme Oscar ¿Qué? Déjame subirme Ah, muy bueno Ay 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 Estás pormoviendo al odio, wey Entonces te pueden banear, wey por eso ¡Falta, falta! Aquí en 22 Estamos a 14 ¿Aquí había gente eh? Aquí veo1 abajo de la torre ¿Qué? Ok, ok, ok Aquí va otro Aquí va otro Aquí va otro que va a entrar Pues bájense, Tim Dame, metro la mierda vie Arriba No, mames Es que mierda de Bevölker esa granada se mbomó Va por abajo Va por fuera Va por fuera Deja yo por arriba Se fue por acá Me robó el camión Falta más gente Yo vi más gente atrás Agarren su contratito Ahí voy por el contrato Mira Ya agarro uno ese ¿Tú eres hardbeat? ¿Tú eres hardbeat, Argon? Sí, sí traigo Pero no lo detecto No, no sale nadie Es que según yo esos güeyes se quedan de caer Viene conmigo ¿O eres tú? No, güey, yo voy arriba Sí, voy contigo ya No, tú estás, tú estás El otro, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Ahora sí agarro el contrato Bueno, está aquí en corto, güey Está Escuché que cayó alguien, güey No estará cayendo Se movió muy rápido, ¿no? Está aquí el güey, ¿eh? Ya viene a la zona No mames Ya no puedo ir por mi chopper, güey Voy a comprar tres JVs, ¿está bien? Cacho, me he guardado Vamos, vamos, vamos A la tienda, a la tienda Voy No puedo subir por aquí ¿Me compro el JV o qué me compro? Compro yo uno solo de ahí Pues dejo el dinero No mames, no hay nadie aquí cerca, güey Aquí y aquí O sea, llévense uno, güey Compramos el revive, team No se lo gasten todo, Scar No hay dinero Tíralo, güey Vente, vente, vente Vámonos Sí, se quedó algo, güey Ay, la verga, qué pedo Aquí están regalando algo, güey En amarillo, güey Uno, dos, tres, cuatro, cinco Podría ser amarillo, güey, amarillo ¿Dónde vamos? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Amarillo, no, amarillo ¿Derecha? Izquierda, ok No, derecha, derecha Pero aquí están en esta madre, ¿eh? Ah, güey ¿Derecha, derecha, derecha? Están en esta montaña, güey Y en la otra, güey No, todavía no, todavía no Vamos a llegar por arriba de la montaña Arriba de la montaña hay gente, acá arriba ¿Qué? Si quieren, se pueden bajar aquí en los árboles, ¿ah? Ya me meto yo Como los coches Bájense, bájense A la verga Acá están, güey Ah, no, güey Atropelló uno, güey Atropelló ¿No los tienes marcados? Están en la baja No, no están marcados Espérate, espérate Voy a regresar Uno se fue en carro Va a atropellar el otro Bueno Cuarto el otro El otro se fue en el carro Le di una Está roto, está roto Bueno Otra, los de abajo, ¿no? Los de la tienda Aquí, acá llegó gente Ahí, ahí vamos Directo, directo Sin miedo Ahí ¿Dónde va la verga eso? Tirado uno, tirado uno Tira gente en la puerta Yo voy a entrar primero No mames, me tumbaron Pero quedan los dos arriba Yo maté a dos Arriba Arriba ¿Qué está? Tumbado, otro arriba Remata, todos tienen para revivir O al menos uno Uy, la verga Güey, tiré a tres Me dieron una kill, güey Se revivieron Se revivieron todos Se revivieron Se revivieron Es que solo tenía para revivir Sí, güey Yo se vi ya está reviviendo uno Güey Allí hay un chingo de gente Güey, sacame el clip de ese disparo del car No, sube bueno No, porque te van a decir Hiker No hay pedo 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 Vehículo en movimiento En una ventana Vehículo en movimiento En una ventana Con car sin mira, güey Headshot, güey Chinga tu madre, güey Qué buena kill, güey Espérate mal Piche perro Están disparando aquí arriba, Tim ¿Dónde? Arriba Aquí arriba Movimiento Ok, ok, ok Hay que subir a la montaña Ha hecho, faltó una, ¿no? De ese equipo Aunque escapó del carrito O te lo chingaste tú No, el del carrito Te lo chingó Iron Iron y Tutum Iron y Tutum Ah, ok Ahí era el escarifo Igual que yo Yo también, güey Acá está, acá está, acá está El hijo de la chingada ¡Wow! Me alcanzó a pelar, eh Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo Ahí vamos llegando Este, aficio Lo veo, quizá Claro, no lo vi, güey Está justo en la tienda Está reviviendo, está reviviendo Se lo chingaste tú O fue otro equipo Ah, no, hay otro equipo Dentro del búnker No mames Sí Güey, los vamos a cerrar Con un carro Los vamos a cerrar Con un carro, güey No tenemos carro, manito Ahí cayó uno Pueden salir Cuidado, pueden salir De este lado también, eh Sí, no hay pedazo Tranquilo Ok No sé cuántos son Así que Me agarró Lo más Compren, 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 compren Compren, compren, compren No mames, atentos Gente, gente, aquí Lo están esperando aquí En la casita, en la casita En la casita Lo rompí, lo rompí, al gato Cúbrelo Segundo piso, segundo piso tambien Tengo el otro frente de mi No tambien, no tambien A ver como me salve de eso ¿Quieren escudos? Yo tengo un IAC Yo no tengo Yo traigo por eso, ¿Quieren escudos? Si wey Ok en la montaña hay gente Los de la montaña va a estar dificil Tu con el snipe Te los puedes tirar De este lado hay mas gente Si los ve nada mas marquenmelos De todos modos Aquí estan wey Tirado uno Remachado Es que por pinche brillo Yo creo que nos podemos subir ahi no wey Es que seria la idea Vamos a chingarlos wey Vamos a la vera Ahi esta el otro gordo A la izquierda señor wey Ha batido uno Bueno Te toco Te toco wey Queda uno wey Remachado los dos de la izquierda Y el de arriba esta remachado Osea nomas Nomas queda uno Queda uno pero en el radar no salian todos wey A lo mejor tenian para revivirse Podríamos irnos hasta aqui arriba Mira esta wey Vamos equipo esta la tenemos que ganar Llevamos muchas kills Para un colateral wey Si no Mami le falle todos wey Todos los tiros que le hice los de al lado wey Osea les dispare, les dispare, les dispare Y les falle wey Ahi va Una Viene carro abajo A la derecha Al fondo Al fondo hay gente no? Abatido uno? Hay que ayudarle wey Ahi los tienes todos iron No puches tanto iron Te estas yendo solito manito Ahi vamos ahi vamos A menos que lo tire el sniper Tira uno No Le vi Me traigo balas hijos de la chica Yo matamelo fiches camping wey Ja 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 Muertos muertos todos muertos Wey no he traigo balas wey no se agarre putasos wey No mames Si wey Temos que cruzarnos wey no? Te hayan que cruzar wey no? Jajajaja No, ya lo traigo, güey. Quedan tres güeyes, ¿no? Quedan tres güeyes, pero son de diferentes teams, güey. O sea, es uno, uno, dos, güey. Ay, no se puede. No los veo, cabrón. Siento que van a estar agachados, güey. O acá los tronquitos, güey. Te lo aseguro, güey. Ahí, ¿ya vio uno? Marcalo. ¿Veo chingo? Marca, marca. Aquí está, aquí está. Vamos, marcalo. ¿Muerto? Ese es tuyo, quedan dos equipos. Los troncos no hay zona, ¿o sí? Mira, están haciendo el glitch, güey. No, mames. Y quién sabe. No, 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 ya lo parchano, ya lo parchano. No, aquí está conmigo, está conmigo aquí. Amarillo. No, no tengo mira. Queda uno. Hay que, lo estudiamos, lo estudiamos. Tengo, tengo el flash. Y le pegamos. ¿A qué? ¿A chingados o qué? Sí, güey. ¿A chingados? Yo ya lo encuentro, güey. Ah, me tiro mi arma, güey. No hago flashes, güey. O le hacemos la rematación. Acá, acá está atrás, acá está atrás. Está disparando el vato. Tiene que venir, tiene que venir. Va, señora. Ya está cegado, güey. Lo seguí tantito ahorita. Deja lo que venga, deja lo que venga. Tengo, tengo la güey, güey. Allá va, allá va, allá va, allá va. Allí va, ahí va. Está cegado, está cegado. Tírenle a 3-1, tírenle. Va contra el SCAR, va contra el SCAR. Vamos, apuños, 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 apuños. ¡A puños, apuños! ¡Bumple! Y un plomato se encahó en la... ¿Qué buena, güey, güey? Gracias.